RIGICE FRICK, RIGICE FRICK, DONA, DONA Tal vez, hoy la felicidad la encuentre sin buscar Esa sonrisa que se duerme al despertar Se marchará, no regresará, dejando paso a nuestra realidad Dejémonos llevar por lo que dice el corazón, haciendo de los sueños una realidad Cambiamos nuestro rumbo a otra dirección, hoy nada nos puede parar ¿Para qué llorar? Si la vida son dos días, ¿pa' qué sufrir? Si aún podemos respirar Yo voy a llorar, mientras sea de alegría, voy a reír y a celebrar Hoy me desperté soñando, cambié la realidad, caminaba por el mundo sin buscar felicidad Y veía como el sol poco a poco salía, en los campos donde se olvidan flores que están sin vida Sin mentiras, aquí predomina la verdad, no hay dinero, que defiende una clase social El primero y el último corren por igual, pero para correr primero tienes que caminar Dejémonos llevar por lo que dice el corazón, haciendo de los sueños una realidad Cambiamos nuestro rumbo a otra dirección, hoy nada nos puede parar ¿Para qué llorar? Si la vida son dos días, ¿pa' qué sufrir? Si aún podemos respirar Yo voy a llorar, mientras sea de alegría, voy a reír y a celebrar Y vuelvo a pensar lo que en la vida pasará, pasando todo sin pensar Los cañones disparadores que rellenan de colores el vacío que no está Consecuencia de un cambio mundial, ausencia de la oscuridad Entonces para qué llorar, entonces para qué llorar Dejémonos llevar por lo que dice el corazón, haciendo de los sueños una realidad Cambiamos nuestro rumbo a otra dirección, hoy nada nos puede parar ¿Para qué llorar? Si la vida son dos días, ¿pa' qué sufrir? Si aún podemos respirar Yo voy a llorar, mientras sea de alegría, voy a reír y a celebrar Para qué llorar, para qué sufrir, para qué llorar Si la vida son dos días, ¿pa' qué sufrir? Si aún podemos respirar Yo voy a llorar, para qué sufrir, para qué llorar Si la vida son dos días, ¿pa' qué sufrir? Si aún podemos respirar Yo voy a llorar, yo voy a llorar Ya no me voy, quién hace Lo voy a llorar, yo voy a llorar Te voy, quién hace Quiere llorar, yo voy a llorar Te voy a llorar, tú eres bien Hayi Буд colono ya Nadie bus its first significado